3 a 0 iba ganando 4 a 3, encima 3 a 0 hasta el primer tiempo Terminó y después le metió 4 en el segundo tiempo 4 Pepo ahí El puntero del campeonato Botafogo Mirá lo que dice Mirada histórica, expulsado por la Mica de penal perlumbrido No sé quién perdí Vamos a ver Mirá re grita esta puta Vamos a ver Vamos a ver 1 a 0 Mira y le va a jugar con vos 1 Si, mirá A mí esta difícil Pero arqueo se lo tomen No, 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 no Solo Fijá, no sé No me lo tomen así No, no No No, no No, no Hay un chico que el 3 a 0 te vas a desprender El primer tiempo no hay chance de darle la vuelta Que fue ni empatar no hay chance Muy difícil empatarlo Tiene que ser un antariatro Mirá acá, a ver que me cierra acá 1-4 ¡Asílo, boludo! Una viola de defensor Mirá, este que está vendido a Real Madrid, boludo Ese está vendido a Erick A mí me tiene la gamba así, boludo Como Hull, boludo 3-2 Ah, mira, mira Tiene que ser un antariatro ¡No! ¡A mí! La pataca le puso En el lugar ¿Tiene en el barrio? Sí, pero en el barrio Tiene que ser un antariatro 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 No sé si era para arrojar No sé No sé si es un antariatro Para el nuevo del club ya no me voy a hacer, boludo A ver, a ver, a ver No te voy a robar un pelado, boludo Pero esto es como apelar la pelada No, un cobro pelado No, un cobro pelado Ah, no, pero el Botafogo es lo más picho que hay, boludo Está de Racing y el pegue viene de Botafogo ¡Olé! ¡Olé! ¡Uuuh! Está desquiciado, hijo de puta ¡Ah, no! ¡Uuuh! ¡Mira qué es, pero! ¡Olé! ¡Adentro! ¿Qué? ¡3 a 3, entonces! ¿Qué? ¡Ah, no! ¡No fue un farro al pelo! ¡Mira! En el centro de los nueve ¡La baja de él! ¡Ahora 3 a 3! ¡Ahí parece que la puso alguien, ¿no? ¡No, no! ¡Todo el que está! ¿Pues sí? 3 a 3, boludo ¿Es la última de todas, seguro? ¡Oh, a mí, lo va a gritar y se saca la primera! ¡Mira! ¡Me quedaba un peloro! ¡Hijo de la mierda no pechó! Se le puso la 3 encima ¡Está costando de espultura! ¡Así, la mano! ¿Voy a dónde te vas directamente a YouTube? ¡Uuh! ¿Reaccionabas al de... ¿Alminente como pechó? Bueno... ¿Voy a seguir creando? Sí, por ahí A mí no... Me da lastigo